Blas de Lezo, uno de los mejores estrategas que ha visto España y el personaje más temido por los ingleses, era conocido como el medio hombre por sus numerosas heridas de guerra. Nació en San Sebastián en febrero de 1689 y siguió los pasos de su familia ingresando a la armada. Fue instruido en Francia que entonces era aliada de España durante la guerra de sucesión. Con tan solo 12 años, en 1702 se embarcó en la armada francesa, que en la práctica había absorbido a la española. Comenzó como guardia marina o aspirante oficial. Durante la guerra de sucesión, Blas de Lezo perdió la pierna izquierda por un cañonazo, teniendo que ser amputada sin anestesia por debajo de la rodilla. Por su desempeño en batalla fue ascendido a Alfered de Bajel. El rey español le ofreció formar parte de su corte, pero prefirió recuperarse y seguir con su carrera militar. En 1706 se le ordenó abastecer a los sitiadores de Barcelona al mando de una pequeña flotilla. Dejó paja ardiendo y ocultó sus naves tras la densa capa de humo. Además cargaron sus cañones con material incendiario, prendiendo fuego a los buques ingleses que no sabían ni dónde estaban. En el 1707 se le destinó a la fortaleza de Santa Catalina de Tolón, que fue sitiada por 35.000 británicos contra 15.000 hispanofranceses. Durante la batalla, un cañonazo impactó a la fortificación, con la mala suerte de que una esquirla le reventó el ojo izquierdo. Durante la batalla, los franceses hundieron sus propios barcos en el puerto para que no fueran capturados. Los ingleses se retiraron con 10.000 muertos a sus espaldas cuando vieron peligrar la retaguardia. En 1712 se volvió a separar la armada francesa y española, y Blas de Lezo ascendió a capitán de navío. Entonces participó en el asedio de Barcelona, recibiendo un balazo en el antebrazo derecho, dejándole el brazo inmóvil de por vida. Con 26 años, Blas de Lezo era tuerto, Manco y Cojo. Tras la guerra de sucesión, se le designó un barco en bastante mal estado y se le ordenó escoltar a los mercantes entre España y América, además de limpiar las aguas del Caribe en busca de corsarios ingleses. Una vez cumplida la misión, regresó a Cádiz en 1720, donde se le entregó el mando de un gran navío de 62 cañones. En 1725 se casó con una peruana 20 años más joven que él. Tras varios éxitos, agrandó la flota, llevándole a un enfrentamiento con el virrey de la zona que quería reducirla para ahorrar gastos. Finalmente, el virrey desmanteló la flota y Blas de Lezo pidió el retiro en una carta al secretario de la Marina en España. Aceptaron su solicitud y en 1730 desembarcó con su familia en Cádiz y se desplazó a Sevilla para ver al rey. Al año siguiente, en 1731 se le nombró jefe de la escuadra del Mediterráneo, donde su primera misión fue escoltar a un infante que pasaría por Italia para adueñarse de unos ducados. Hasta que a mitad de camino, los genoveses se demoraron en devolver 2 millones de pesos pertenecientes a la hacienda española y se ordenó a Blas de Lezo acudir a la capital y reclamar el dinero. Allí llegó el medio hombre con sus seis navíos y exigió un homenaje a la bandera española y la devolución inmediata del dinero mientras sus buques amenazaban con bombardear la ciudad. Los genoveses devolvieron los 2 millones, medio millón se lo llevó el infante para comenzar sus aventuras en Italia y el millón y medio restante se llevó a Alicante para sufragar la siguiente expedición de Blas de Lezo, la conquista de Orán. En 1732 se le ordenó sumarse a la expedición para recapturar la plaza de Orán, que se había entregado tras la guerra de sucesión. El 29 de junio desembarcaron 26.000 soldados españoles que finalmente tomaron la plaza tras varios choques con los argelinos. El 1 de julio, tras un mes en el que sofocaron la resistencia en la ciudad, dejaron una guarnición y regresaron a España el 1 de agosto. Para la sorpresa de los españoles, los africanos reunieron un ejército y asediaron la ciudad, matando a más de 1.500 españoles que la defendían. El 13 de noviembre se ordenó a Blas de Lezo retornar a Orán para socorrer a los defensores. Partieron inmediatamente con 32 barcos y abastecieron a la guarnición de la plaza tras romper el cerco de los 9 barcos argelinos. Después decidió perseguir a la flota africana que suponía una amenaza para la plaza española. En febrero de 1733 logró localizarla en la bahía de Mostagán, siendo defendida por dos castillos fortificados. Pero Blas de Lezo no se amedrentó y se dirigió a la bahía destruyendo los dos barcos argelinos y las dos fortificaciones. En junio de 1734 se le ascendió a teniente general de la armada y en 1737 regresó a América. Esta vez como comandante general de Cartagena de Indias, teniendo lugar cuatro años más tarde la hazaña más recordada de su carrera, el asedio de Cartagena de Indias. Allí se encontraba una guarnición de 3.600 hombres con seis navíos de línea que se tendrían que defender de una gran flota británica que contaba con entre 27.000 y 30.000 hombres y 186 barcos. Los británicos sufrieron en este importante puerto español una de las mayores derrotas de su historia en la que contaban con 10 veces más hombres que los españoles. Y tuvieron que retirarse con un baño de sangre a sus espaldas, contando con unos 10.000 heridos y 7.500 muertos. Además de la pérdida de 50 barcos frente a las 2.000 bajas españolas y seis navíos que fueron destruidos por los españoles para obstaculizar la entrada al puerto. La prensa británica ocultó la gran derrota, no querían admitir la derrota que sufrieron en Cartagena de Indias, con la que España consolidó su influencia en el sur de América por otros 60 años. Días más tarde, durante un bombardeo británico, Blas de Lezo fue herido por unas astillas que saltaron de la mesa con un cañonazo y se le clavaron en el muslo y la mano. La infección por las astillas le acabaría provocando la muerte a los 52 años. En 2014 se inauguró una estatua de Blas de Lezo en los Jardines del Descubrimiento en Madrid. Cuatro días después, el Ayuntamiento de Barcelona pidió que se derribara la estatua de Blas de Lezo por haber participado en el asedio de Barcelona, aunque la petición no prosperó. Al contrario de la opinión de algunos catalanes, en Cartagena de Indias, Blas de Lezo es un héroe reconocido con estatuas, calles, barrios y plazas en su honor.